¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Aleluya! El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena jugó a este punto y vio que la fiebre había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo, al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las ventas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las ventas en el suelo y también en su dario, que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las ventas, sino enrollado de lugar aparte. Luego el pueblo discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según las escrituras, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra...